Música Muy buenas amigas y amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Se lo he hecho anterior, os traigo un nuevo episodio de Life is Federal MMO Concretamente os traigo un nuevo video de la evolución de la base Hay novedades bastante interesantes que voy a compartir ahora mismo con vosotros Como veis estoy en la carpintería Creo que todo esto, más o menos, está igual que en el episodio anterior La carpintería, la herrería, la herbolistería, ya hemos conseguido ya subirla Gracias a mi otro personaje Fendril que está en el sur consiguiendo materiales de región Con los tablones del sur conseguimos subir la herbolistería Todo esto está igual, los carros, la casa, almacenes, el molino Creo que está todo bastante igual La cocina, no sé si estaba, creo que no estaba la última vez La cocina la conseguimos gracias a nuestros amigos los chumachos del norte Pues necesitamos dos lingotes de cobre de arriba del norte Hicimos un intercambio por material de región de aquí Y ya conseguimos levantar la cocina esta para hacer comida de una calidad muy superior Los establos igual como siempre Vamos a cerrar la puerta, está abierta por si acaso Como podéis ver ahí fuera, está la muralla de fuera hecha ya Toda entera, todo el perímetro está protegido Aquí han derrumbado la casa Y lo que hemos hecho ha sido poner un almacén aquí En una espada personal Que solo pueden acceder los oficiales ¿Y por qué? Pues aquí en este almacén se guarda todo el contenido de región Que es así más valuoso En el carro este se guardan los caballos Porque teníamos problemas de que desaparecían siempre los caballos Nadie sabía donde estaba La gente se los guardaba en el inventario Hemos decidido ponerle fin a este asunto Así que ahora se guardan en el carro Bueno, como os iba contando Aquí tenemos el carro de los caballos El almacén de material de región Las casas que había Mercado Y aquí abajo que podéis ver todo esto nuevo Y diréis, ¿por qué está todo esto nuevo aquí? El otro día Los Shinigami se dispersaron Se ve que su líder era bastante estricto Y había bastantes problemas Y ocho o nueve Shinigami vinieron al valle Preguntando si se podían unir a nosotros Ya que el clan de Shinigami en sí se había dispersado Estuvimos hablando Y decidimos De aceptarlos Para que si el valle vaya creciendo Ahora los únicos que podemos entrar ahí dentro De la zona De la fortaleza más grande Somos los veteranos Los que ya estamos de siempre Y estos nuevos Tienen esta zona Que es donde ellos pueden Trabajar Tienen sus casas aquí Donde están anclados Su herrería Su almacén Sus carritos Su establo Su granja Todo Tienen todo igual que nosotros ahí dentro Pero aquí fuera Para que ellos puedan ir haciendo Y puedan ir trabajando Supin está haciendo ahí otra torre Como la que Como la que os enseñé Que estaba afuera En el último episodio Por ahí tenemos árboles Como siempre Toda la muralla exterior Está hecha ya Ya podéis ver Ahí hay esa torre Es la misma que va aquí Es exactamente la misma Creo que en el episodio interior Ya la enseñé No estoy muy seguro Pero de todas formas Si no ahora me pasaré por allí Vamos a dar una vuelta A todo el perímetro Podemos ver aquí Avellanos Porque Tenemos un problema Es que se acerca el invierno Entonces Conseguir comida Será más complicado Pero teniendo avellanos Podemos tener comida Ni que sea Para no morir Incluso en invierno Así podemos alimentarnos A base de nueces Aquí tienen el taller del carpintero Tienen la cocina El taller de alquimista Estaba por aquí también Creo que está ahí abajo Esto es para hacer la sidra Y todo el rollo Todo cerrado Para evitar cualquier tipo de problema Ahora que estamos en guerra Contra todo Kiski Los campos de trigo Aquí hay una hierra Una mina de hierro Esta mina de hierro Es de hierro De calidad baja No sé si es nivel 30 o 40 Pero bueno Para subir de nivel Para los nuevos que van entrando Pues está de lujo Para que quieres gastar hierro bueno Para una persona que está subiendo de nivel Más campos de cultivo Todo aquí bien cerradito Ahí podéis ver todo el perímetro Todo eso son robles ¿Vale? Hemos hecho como una muralla Más lejos que esta de madera Como una muralla de robles El roble cuando crece del todo Ocupa mucho Y ya no se puede pasar a través de él Entonces en vez de hacer una muralla Hemos plantado robles a todo el perímetro Para que no pueda entrar nadie Por aquí podemos seguir Más campos de cultivo Más avellanos La torre esa ahora subiré ¿Qué más tenemos por aquí? Más campos de cultivos Hay mucho campo de cultivo Y en la zona opuesta a esta Son todo árboles Así que tampoco hace falta que Que os enseñe Porque no hay mucho más allá Y lo de dentro tampoco Hace falta que os enseñe Porque ya lo habéis visto Es de los vídeos anteriores Cuando haya Cuando haya alguna novedad Porque estamos a punto ya De acabar lo que sería el torreón El castillo que va en el centro Donde está la espada Entonces ya sale otro vídeo y tal ¿Veis? Todo eso de ahí son árboles Vamos a mirar la torre de ahí Han puesto doble puerta Me parece buena idea Estoy saliendo aquí sin armas Y sin nada a pelo Como venga alguno Porque no se puede entrar Desde esta zona Pero desde arriba de la montaña Sí que se puede entrar Ya sea mucho ¿Veis? Todos los robles Por aquí A pie sí que puedes pasar Pero a caballo no Y creo que estos son medios Creo que no están crecidos Del todo Pues los plantaron hace poco Examinos Es menor aún Aún es menor Imaginaros cuando sean grandes Por aquí no pasarán Vamos Ni Cristo Esta es la torre Que hizo Supi Aquí están haciendo Más campos de cultivo Creo Está muy guapa esta torre Para defender Por ahí se puede defender La puerta Y se puede defender Por la parte de fuera De los robles Está muy guapa Pero del lado Mira han puesto aquí Hay una mina también ¿Qué onda? Hay otra mina En el lado opuesto Han puesto una puerta Entre medio de De los robles Ven por aquí Flateando ¿Quién hay? Antes me lo he encontrado Se va a haber cagado Cuando me ha escuchado Como ya os he dicho Estamos en guerra Debe estar Plantando árboles Ahí estamos haciendo Más cosas Pero eso lo contaré Más adelante Ya veis Podéis ver ahí Un poquito de Que está ahí En obras Vamos a ir a la torre Vamos a ver la torre Aquí hay una mina No sé de qué debe ser La mina esta Mira la torre Este es el secadero Es para que no entre Porque ya me das tú Ponen una torre Así de defensa Y sin puertas No me estás contando Ponen unas puertas Ni que sea abajo Para que no puedan entrar Los enemigos Digo yo Esta torre está muy guapa Mira, mira, mira Mira qué guapo Supongo que la intención Es hacer todo Todo alrededor de la torre Imagino Desde aquí se ve El valle entero Pero si Como te caigas De acá arriba Te matas Vamos a poner En primera persona Mira Mira qué chulo No me quiero sumar mucho A ver si me voy a caer Está muy guapa esta torre Y pues tengo ganas De ver si nos atacan Y defendemos desde aquí O algo Bueno Qué más Qué más Vamos a ir a la parte opuesta Esta Os voy a enseñar La puerta que está Entre medio de los robles Vamos a darle Vamos a ir por arriba ahora Si os parece Que así os enseño Lo que sería La zona de los árboles Y eso De dentro El emurallado O podemos ir por fuera Mira El 6 No He equivocado Vamos a darle al 8 Ahí está Más árboles Más árboles Por aquí fuera Porque también Han puesto Han estado Flateando Y también han puesto Secaderos En Mira Secaderos Ahí ¿Qué hacen esos secaderos Ahí? El otro día Nos atacaron Los de Bladeheart Como muchos sabréis Y saltaron por aquí Y un caballo Se quedó pillado aquí Entonces saltaron Hacia adentro Saltaron a uno de los nuestros Entonces pusimos Los secaderos estos Para que no puedan entrar Por aquí Incluso lo han flateado Un poco Para que no puedan saltar Tan fácil Más árboles Leña Ya os digo yo Que no va a faltar Madre mía Lo que hay aquí De leña Por todos lados Yo que soy carpintero Lo agradezco Porque siempre me están pidiendo Que si arcos Pogos y pirotes Y pollas en vinagre Va a seguir ¿Veis? Todos los robles Por ahí Y por aquí Un poco más adelante Tiene que haber Una puerta La verdad que está quedando Muy muy guapo Cada vez somos más Cada vez se está haciendo Más grande esto Y porque No cogemos A A todo el que viene O sea Viene mucha gente Por aquí a veces Y nos vamos derivando Hacia otros sitios El otro día Querían entrar gente Y nos derivamos Hacia Hacia otras guistas Hacia Arcadia O hacia Donde estaban los Shinigami Antes Ahora hay otra aquí Y los derivamos ahí Para que van entiendo Más gente Que si no esto Vamos Crecería mucho más ¿Ves? Más robles Como os iba diciendo Y aquí En el camino Hay una puerta Aquí hay un Dummy No sé qué hace aquí fuera ¿Ves? Aquí hay la puerta esta Que si la abrimos Por aquí ya Está todo despejado Ya os digo Bueno Estoy jugando aquí Saliendo sin escudo Sin nada Sin armadura A pelo Pero es para que veáis Un poco desde fuera ¿Veis? Con la gente Que viene al valle Lo primero que ve Es un todo De robles Todo el perímetro ¿Qué os parece? Pues nada chicos Esta es la base Ya os digo No os he enseñado mucho Lo de dentro Del recinto Enmorellado De roca Porque es lo mismo De siempre Entonces no me quiero Repetir mucho Esto lo cierro Cuando vaya viendo así Como este episodio Que hay bastantes Cosas nuevas Pues entonces Iré haciendo el vídeo No os preocupéis Que os iré manteniendo Informados De las novedades Que haya Y nada chicos ¿Veis? Aquí seguimos A la zona De los nuevos Espero que os guste El vídeo Para saludar A este Este creo que hoy Ha ido a una batalla Y por eso va con ropa normal Porque se la han cargado Como ya os digo Estamos empezando Con el salseo Con las batallas Instanciales Y todo el rollo Y nada chicos Hasta aquí el episodio De hoy Espero que os haya gustado Espero que os guste Como está quedando la base Y otro edificio Este de abajo Es una escuela Y ese de ahí Es una casa pequeña Espero que os haya gustado El vídeo Que os guste esta serie Veo que Estáis apoyando bastante Estos vídeos De la evolución De la base A mi me gusta mucho hacerlo Porque así también veo La evolución yo De la base A veces cuando estoy por aquí Antes de hacer el vídeo Echando un vistazo Veo cosas nuevas Mola mucho ver Como Desde como empezamos Ahí en la cresta del pescador A como llegamos aquí Y como estamos ahora A ver Un buen like Si os gusta este juego Y este tipo de vídeos Suscribiros a mi canal Para no perderos ninguno Darle a la campanita Y nada chicos Hasta el próximo episodio Adiós Adiós